Continuamos con cursos de verano a partir del martes 9 de enero y vamos a estar dando cuatro cursos distintos. Arrancamos con el taller de adultos los martes, después seguimos con diseño y impresión 3D, tenemos robótica pero para chicos un poquito más grandes, hasta ahora hemos venido dando robótica para chicos más chicos, ahora vamos a arrancar con chicos de 14, 15 años más o menos para arriba, los adultos también, o sea, ese es el límite para abajo, pero con adultos también, no hay ningún tipo de inconveniente. Y por último, diseños de páginas web, y también tenemos el curso de diseños de páginas web ya para chicos más grandes o para personas adultas, eso es lo que tenemos programado para arrancar en enero, después por supuesto seguimos. ¿Cuántas veces por semana son estos cursos? Depende, algunos son dos veces por semana, uno una vez por semana, algunos son una hora, otros son dos horas, etc. Hay de todo un poco, es una variación. En el Facebook del Club Sociedad de Innovación está el detalle ahí, y si no también en la página de la municipalidad también está el detalle. Para asistir a los cursos hay que inscribirse, una manera es hacerlo directamente en el Facebook, hay un botón de registrarse, en donde ahí te pide algunos datos y ahí das el curso al cual querés asistir, y si no, podés ir directamente al club, estamos abiertos durante las mañanas, todas las mañanas, durante las mañanas podés ir al club a registrarte, o llamar por teléfono o mandar un mail a csi.trenkelauken.gmail.com ¿Esta decisión de continuar en el varano se debe al éxito que fue la convocatoria durante el año? Sí, yo creo que es una combinación. Por un lado es el éxito, la verdad que ha venido bastante más gente de lo que quizás nosotros pensamos que podía llegar, y por otro lado darle una continuidad. La verdad que nosotros no queremos parar en ningún momento, así como arrancamos, me acuerdo, en las vacaciones de invierno y se llenó el club, no sé si te acordás, el chalí estaba permanentemente lleno de gente, creemos que en el verano puede pasar algo similar, por eso abrimos a la mañana, dejando las tardes por ahí un poco más libres, por ahí la gente se va a las quintas, a las piletas, etc. Y sí, es un poco la idea de seguir avanzando, nosotros queremos seguir aprovechando todo el tiempo libre que tengan los chicos para acercarse. Bueno, entonces ¿es abierto, es gratuito, hay que inscribirse? Como siempre, abierto, gratuito, y sí, lo único que tiene que hacer es inscribirse, llamar por teléfono, acercarse, de la manera que sea. Gracias. Gracias.